Música Ay, 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 amor, donde te estés, yo te amaré Ay, 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 amor, donde te estés, yo te amaré El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Música 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 Ay, 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 amor, donde te estés, yo te recordaré Ay, 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 amor, donde te estés, yo te amaré El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Música 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 El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Música El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Música 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 Uh, 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 uh